Bueno, os presento aquí una caña que nos acaba de llegar de la casa Kami, como novedad, digamos, ya de 2024, que es la Kami Pyramid Special, preparada para una caña para surcasting, que está fabricada en carbono torai de 35 tons, en espiral. Puntero híbrido macizo, de carbono de última generación, y está tratado con pintura reflectante. La acción es una 33, es una acción de 100-250 gramos. Va inequipada con anilla Fuji, Low Rider y el portacarrete Fuji DPS. Lleva un sistema de alineación de tramos desarrollado por Akami Japan. Es ligera, muy potente y muy sensitiva, ¿de acuerdo? Y todo ello viene combinado con una estética, gracias a su pintura japonesa, pero está brillante. Y como no, también, estas cañas de alta gama traen su fundita de esterilla, ¿vale? Premium, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, ahí tiene las características de la caña, 35 tons, 420, 33. Fijaros lo bonito que es la pintura que lleva, que es ultra brillante, ¿vale? Y un puntero híbrido macizo, en carbono, ¿vale? Bueno, pues ya tenéis aquí la nueva Akami Pyramid en 420 para surcasting. Que la tenéis disponible aquí en nuestra nueva tienda física del puerto de Santa María, Sardepesca y también en www.sardepesca.com